¡Suscríbete al canal! 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 Me cago, me he perdido harta, tío Me cago en otra puta, tío Vale, alguien ha gritado, alguien ha gritado, sabía que estamos ahí Pero dónde estará harta, tío Vale, ahora qué hago Me he ido harta, pero para dónde ha tirado, para la derecha, para la izquierda Para arriba, para abajo, casi me atropellan, tío Casi me atropellan, me acabo de saltar el semáforo en rojo, tío ¿Qué hago, tío? Me he vuelto a quedar solo, ¿qué hago? Vuelvo al mismo sitio, encima, tío No llevo ni el móvil, tío, no llevo ni el móvil Veo a mucha gente súper rara Era un edificio con pinchos, tío Vale, sigue Este es un edificio Ahí hay como un patio súper mega, ultra destrozado, tío ¿Dónde está Anacar ahora mismo? ¿Dónde está Anacar ahora mismo? Acabo de perder Anacar Vale, tengo que salirme de aquí ya Harta, salta aquí, salta aquí Salta aquí, salta aquí ya Izquierda, derecha, no hay un píter ¿Vámonos aquí de una maldita vez? Volvemos a la calle Vale, sí Creo que el apartamento está justamente ahí Así que es donde nos vamos a dirigir Sin llamar mucho la atención de la gente No sé si era el secuestrador o no sé, tío Era una voz como, no sé, súper rara, tío Vale, vamos a intentar buscar por aquí ¿Harta? 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 Creo que ha tirado por aquí No sé, es que le he perdido justo Voy a volver al mismo sitio Me voy a acercar Y voy a esperar a que venga Y si no viene, tío, pues otra vez solo Me buscaré la vida como sea Y ya está Pero de verdad que estoy pasando aquí El miedo que no he pasado en toda mi vida Vale, chicos, estoy viendo ¿Cuánto ha pasado, tío? Sabía que ibas a volver, tío Lleva ahí un rato ¿Dónde has sido, tío? ¿Dónde has sido? Tío, ya se ha agaritado, te lo he dicho ¿Han agaritado a alguien? Claro que ha agaritado a alguien, yo quiero haber agaritado, tío Cortamos la grabación, nos metemos como si fuera a nuestra casa y seguimos grabando Acabamos de entrar Vale, y se supone que Max está justamente dentro Esto da un mal verrollo que fue mi país Escúchame, deberíamos de coger algo para protegernos Porque como nos salga alguien Es que mirad, o sea, mirad todo esto, o sea, es que esto es... Uff, me acaba la maldita leche Todas las ventanas abiertas Vale, ¿dónde es? ¿Dónde es? Escúchame Que estamos delante de Max 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 Uff, esto, eh Vale, otra ventana abierta, incluso hay cosas super mega ultra extrañas Mira, ¿estó qué eres, tío? Tío, eso que es un puto jarón como un senso No tengo ni idea Vale, mira, mira, mira 1,6, 1,6, 1,6 metros Vale, tiene que ser esta puerta, eh Tiene que ser 100% esta puerta Vale, y hostia, la cara Que tiene un maldito código, tío Pero se supone que está aquí el perro Sí ¿Tocó? ¿Tocó? No estoy mintiendo 1,3 Vale, 1,4 metros Tiene que estar aquí dentro Vamos, 100% Venga, ¿qué hago? ¿Abro la puerta? A ver, la puerta, tío No hay otra, tío Vale, Max ¿Cuál? Yo lo único que pienso es que absolutamente todo el mundo se haya suscriptor maldito No sé que es muy raro pedir suscriptores ahora mismo Pero suscriptores acá para la locura Lo que vamos a hacer Te dan un pedazo, eh Y activar la campanita La socialita Absolutamente Todos los días A las 890 vídeos Así que está abierta la puerta Abre, abre, abre Voy, voy, voy Poco a poco, 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 poco Abre, tampoco Válgame, válgame ¿Por qué? ¿Hola? Válgame, válgame, Max ¿Cuándo me coño nos estamos metiendo? Nos estamos metiendo literalmente con el maldito secuestrado de Max Mira, 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 cerca, 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 salgo de cerca Max Max Es que sí, a ver, es que estoy en. La noche que está aquí Vamos a ir con esta puerta, con este calleto que te queda esa boca Que te queda esa boca Hay que ver que hemos hecho demasiado ruido Yo no sé cómo el tío nos ha dado cuenta de que estamos aquí Pero puede ser ruido en la calle, cállate en tu boca Quedados quietos, quedaos quietos Shhh, shhh, shhh Esma queda, esma quédate, esma quédate, esma quédate Esma, 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 vamos a por ir, vamos a por ir, vamos a por ir Vamos a por ir, vamos a por ir, vamos a por ir, vamos a por ir OJajalo, dame la cámara Creo que le esta dando de comer, o de beber, o lo que sea Bueno, creo que la persona que dice no sabe que estamos aquí en el barrio, vamos a tener nada. Bueno, te pregunto, está preparando, vamos a tenerla. ¿Qué coño te haces? Bro, hemos llegado hasta aquí bro, no ha quedado otra tío, esconde debajo de su cama, vosotros salen hasta el apartamento, y dicen bro, no te vas a quedar aquí solo bro, es mi perro. No me voy a ir, que no me voy a ir, que no me voy a ir, que no me voy a ir al tamaño, cerca del metro, toma, ya está, iros de aquí, de una maldita, a ver, salir de aquí. No estás loco, no estás loco, que no nos vamos a ir, coño, no lo veo en propio, claro que no lo vamos a ir, que no pienso abandonar a mi vida, escúchame, que me da igual tío que es mi perro, 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 mi perro. Bro, no nos vamos a ir, iros de aquí, iros de aquí, de una maldita vez. Bro, que somos tres bro, que vamos los tres contra él y lo reventamos. Que te calles, Florella, y que te vayas de una maldita vez. Adiós chicos, adiós, bro. Mucha suerte, Arta. Lo único que podemos hacer ahora mismo es esperarnos aquí fuera, no hacer mucho ruido, estar muy atentos y a la que escuchemos acordar, entrar para adentro y entrar sin mirar a nada. No sé, vale, vuelveme, hay un cajón debajo de la maldita fucking cabrón. Vale, vale, posiblemente se va a bañar. ¿Qué está haciendo? 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 ¿Qué está Max? ¿Qué está Max? ¿Qué está Max ahí? ¿Qué está Max ahí? Pobre Max, tío, pobre Max. Pobre Max. Pobre Max. Aguantá. Vale, se ha acabado de meterle. ¡Ah! ¡Ah! ¡Prop, prop, prop, prop! ¡Soy yo Max! 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 ¡Sssh! Confiamos en que darte a poder recuperar a Max, por favor, pero tengo mucho miedo, tío. Vale, vale. Acabo de partir, no deja. Acabo de partir, no deja, no deja. El tío está, pues, Max ahí. Acabo de verlo, Max. Acabo de verlo, Max. Acabo de verlo, Max. Acabo de verlo, Max. ¡Ssh! Está Max ahí. ¡Ah! 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 Max está ahí, para que lo sepáis. ¡Ah! 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 Tengo la ventana. ¡Ah! 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 Eso reduce! ¡Ah! ¡Ah cada vez salta, Mo. ¡Ah! 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 Joder, mira, 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 mira. Está ahí, Max. ¡Ah! ¡Ah! ¡Así, �é, de mí, de mí! ¡Ave! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estáis, Quedeno. ¿Qué es esto?! ¡Año! ¿Los demás escuchas? ¡ kimse te coincide! Vamos a dejar esto en el video, vamos a venir, vamos a venir por la mañana Vamos a enseñar todo, absolutamente todo lo que hay dentro Porque es que literalmente vais a punto flipar